Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de personalidad después del entrenamiento con Hiraiya y tenía el Rinnegan? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12 ¿Vas a decirme esas razones? Minato preguntó. Aparentemente, se había perdido muchas cosas, pero todavía pensaba que necesitaba saber por qué Naruto había hecho lo que hizo. Quizás algo que estaba tratando de ignorar era el hecho de que Naruto había usado un sacrificio para llamarlo a este mundo. No quería pensar profundamente en eso antes de siquiera escuchar por qué las cosas se habían vuelto de esta manera. Naruto levantó la vista por un momento antes de mirar a su padre. Siempre me he preguntado cómo sería estar frente a mi propio padre. Eres un hombre famoso, padre. Konoha celebra tu muerte y tu vida. Al crecer, admiraba tu sacrificio, quería superarte. Tal vez fue porque quería recibir la alabanza que recibiste en tu muerte. Había vivido una vida solitaria y miserable sin saber quiénes eran sus padres. Fue ridículo. Tal vez podría maldecir al Sandaime Okage por todo lo que no hizo por él. El anciano podría haberse molestado en decirle por qué lo odiaban, podría haberse molestado en decirle que el hombre al que admiraba era su padre. Pero no lo había hecho y Naruto había pasado su infancia siendo llamado demonio y odiado por la gente de Konoha sin siquiera saber por qué. Mizuki le hizo un favor al decirle la verdad sobre el Kyuubi. El Sandaime habría pateado el balde sin decirle nada. Ese maldito viejo. Sin embargo, Naruto no odiaba a Hiruzen. El anciano había sido amable con él. Había sido su estupidez la que también tuvo la culpa de cómo resultaron las cosas. Si hubiera sido lo suficientemente inteligente o incluso se hubiera molestado en usar la cabeza, se habría dado cuenta de que lo odiaban porque era el Hinchuriki del Kyuubi. Incluso se habría preguntado por qué el Sandaime lo trataría de manera diferente a otros huérfanos. Pero había sido un estúpido y se centró en sonreír y hacer bromas mientras trataba de compensar su soledad. Aunque esos ojos eran extraños, Minato no podía confundir el dolor en ellos, no podía confundir la amargura en el tono de Naruto. Frunció el ceño, pensando en el tipo de infancia que Naruto debió haber tenido. Naruto sonrió con tristeza. Tuve una infancia miserable. No te odio ni te culpo por nada. Hiciste lo que creías que era mejor para tu aldea y cumpliste con tu deber como Kage de Konoha. ¿Por dónde empiezo? Ah, sí. Konoha me veía como nada más que el demonio que mataba a sus seres queridos. Me odiaban, la gente me evitaba y los padres les decían a sus hijos que no jugaran conmigo. Yo no tenía a nadie. Los Sandaime no me decían por qué estaba odiaba, no me hablaba de mis padres, incluso me enteré de ser un Hinchuriki de la manera más cruel. En cualquier caso, dejé Konoha porque tuve un sueño. Tal vez esta sea la primera vez que admito algo así, pero no quiero ver que se hagan Hinchurikis en este mundo. Conozco el dolor, el sufrimiento. Yo no se lo deseo a nadie. Ataqué a todas las naciones con Hinchurikis y tomé todos sus bijus. Los nueve están en esta isla. Tu hijo es ahora el hombre más buscado en las naciones elementales. La gente no está de acuerdo conmigo, pero ya sabes. Soy un Hinchuriki y sé que a los bijus no les gusta estar metidos en un ser humano, privados de su libertad. Minato miró fijamente a Naruto. Nunca pensó que su hijo se convertiría en el hombre más buscado de las naciones elementales. Había pensado que su hijo se convertiría en el protector de la hoja oculta. Derrotaría al hombre que liberó el Kyuubi. Esa había sido su esperanza cuando murió, pero esta era la realidad. Parece que te has vuelto fuerte, Naruto. Si pudiste tomar todos los bijus de las aldeas Shinobi y aún permanecer aquí, significa que me has superado. Eso no me da alegría, padre, dijo Naruto con calma. Verás, estoy tratando de cambiar este mundo, y la gente no quiere ver el lado bueno de las cosas. Le pedí a los cajes que liberaran a los bijus, pero se negaron y optaron por pelear conmigo. Entonces, hice las cosas con fuerza. También estoy tratando de implementar un nuevo método de transporte en este mundo, pero justo ayer, Iwagakure trató de destruir eso y maté a muchas personas. Ahora me pregunto, padre, si debería dejarme morir cuando libere el Kyuubi. Minato frunció el ceño. Naruto realmente sonaba miserable. Este era su hijo, obligado a llevar la carga de ser un Hinchuriki y ahora esto. ¿Qué cambiaría morir, Naruto? No se destruirá nada más que al menos una amenaza para el poder de la gran nación y podrán vivir a salvo, dijo Naruto. Minato se quedó en silencio por un par de momentos. Pero no estás planeando morir. Naruto negó con la cabeza. Quiero seguir viviendo. Quiero ver que este mundo cambie y disfrutar ese cambio. Además, hay esperanza de que las cosas no sean tan malas en el futuro cercano. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No eres la persona más buscada en el mundo Shinobi? Lo soy, dijo Naruto asintiendo. Pero también soy la persona que ha unido a las pequeñas aldeas bajo una sola bandera. También tengo una gran relación con Eden Mist. Suna me permitió hacer lo que quería de buena gana y todavía mantengo una buena relación con el kazecaje. Konoha no no tengo un Hinchuriki, entonces no hay problemas y no he hecho nada en contra de la aldea. Tampoco planeo hacer nada. No me fui por lo que me hicieron, me fui porque quiero. Para cambiar el mundo Shinobi. A pesar de la situación, Minato logró sonreír. Estaba feliz de que Naruto no tuviera problemas con Konoha. Estaba feliz de que su hijo no estuviera lleno de odio. Estaba feliz de que su hijo aún pudiera continuar viviendo su vida. No apresurarse a sacar conclusiones fue lo mejor que pudo haber hecho. ¿Por qué suenas tan miserable cuando tienes relaciones con tres grandes naciones? ¿Podrías regresar a Konoha si quieres? Naruto asintió. La Godaime Okage quería que regresara la última vez que hablé con ella, pero le dije que no. No quiero poner a Konoha en problemas. Me pueden odiar, cazar, está bien. Pero nadie debe sufrir por eso. La elección que he decidido hacer. Me pregunto qué diría tu madre sobre esto, dijo Minato. Tenían diferentes sueños para su hijo, esperaban algo diferente, algo que guiara y protegiera a la hoja oculta. Las cosas fueron diferentes, no como él esperaba, pero tal vez no fueron malas. Él nunca recomendaría ese camino, pero ahora no había forma de parar, ¿o sí? No había retorno, ¿de qué servirían los gritos? No cambiaría lo que Naruto ya ha hecho. Ya era incluso miserable por el viaje que había elegido. Pero esta fue su elección, nadie lo obligó a hacerlo. Yo también me pregunto sobre eso, dijo Naruto. Pero me he estado negando esa oportunidad porque tengo miedo de lo que ella diría. Supongo que como las cosas han ido bien contigo, al menos puedo esperar algo mejor con ella, dijo con una pequeña sonrisa en los labios. Iwagakure Onoki estaba disgustado con el giro de los acontecimientos. Había habido fracaso. Tal vez había subestimado las habilidades de Naruto, pero no esperaba que el rubio diera un golpe tan devastador a sus fuerzas. Había pensado que incluso si Naruto hiciera algo, no sería este tipo de golpe. Había perdido a su shinobi, muchos de ellos. Estaba decepcionado pero no furioso. Todavía podría usar esta oportunidad después de todo. Todavía podría usar esta oportunidad para ganar algo con Naruto. Pero tendría que convencer a los demás para que se pusieran de su lado. De cualquier manera, Naruto había demostrado ser capaz de hacerlo peor y eso debería hacer que incluso aquellos que parecen estar del lado de él le teman. Sin embargo, lo que no esperaba era que Konoha y Sunagakure saltaran a la nave para defender el país de las olas. Fue una sorpresa saber que Konoha se atrevería a interponerse en su camino. Aún más impactante fue la audacia de Sunagakure. El pueblo era pequeño y Sukage era todavía un niño. Sin embargo, se habían interpuesto en su camino. Fue un movimiento sin precedentes. Sunagakure no tenía el poder militar para enfrentarse a Iwagakure, pero si se combinaba con Konoha, sería un problema. En circunstancias normales, Onoki habría declarado enemigo a Sunagakure y lo habría amenazado con la fuerza militar, pero ahora no podía hacer nada. Aún no sabía quién era su aliado. Onoki miró fijamente la carta del país de las olas. El país de la ola está profundamente disgustado por las acciones de Iwagakure al intentar invadirlo por razones que no puede entender. La ola no ha hecho nada contra la piedra, pero la piedra sintió que tenía que marchar contra la ola. Esto fue desafortunado pero The Wave cree que las acciones tomadas contra Stone Shinobi fueron suficientes. Para protegerse a sí misma y a sus intereses, Wave hará cualquier cosa. The Wave exige una disculpa de Iwagakure. Si la disculpa no llega, interpretaremos esto como una declaración de guerra y que Iwagakure planea atacarnos una vez más. Si este fuera el caso, Iwagakure debería prepararse. El Uzumaki que defendió la ola tomará medidas contra Iwagakure. Nadie firmó la carta pero esperaban que se disculpara por esto. Ridículo. Onoki no se disculparía con una pequeña nación que ni siquiera tenía una aldea Shinobi. La ola no lo amenazaba ni siquiera en lo más mínimo. Pero no pudo evitar que también tuviera a Konoha en su esquina y Naruto fuera otra cosa. El Uzumaki rubio, le tenía miedo. Y si Naruto decidía venir aquí, sería un caos. Habría muerte y destrucción. Onoki esperaba que ese día no llegara. Sin embargo, no había esperado este lenguaje tan fuerte. Fue increíble que ahora todos se sintieran audaces. ¿Qué le estaba pasando al mundo? En el pasado, podía salirse con la suya y nadie decía una maldita palabra. Pero ahora, incluso los pueblos más pequeños tenían la columna vertebral para exigirle disculpas. Seguramente debe estar ablandándose. Onoki miró a Kurotsuchi antes de preguntar. ¿Crees que Naruto atacará a este pueblo? Preguntó con calma. Había estado pensando que el rubio no haría algo así. Pero como ha demostrado que no tiene miedo de matar gente, se vio obligado a cambiar su forma de pensar. Por otra parte, si Naruto hubiera detenido a esas personas sin matar, habría enviado un ejército aún más grande. Kurotsuchi estaba haciendo todo lo posible para no mirar a su abuelo. Amaba mucho al anciano. Pero estaba seriamente perdiendo la trama. Estaba haciendo cosas que solo ponían en peligro a Iwagakure. Naruto no había atacado ni amenazado a la piedra. Pero su abuelo todavía sentía que necesitaba hacer algo y ahora posiblemente no solo tenían a Naruto como enemigo, sino también a Idenleafisando. Kumogakure no iba a respaldarlos cuando habían tomado una acción tan imprudente. Ni siquiera sabía dónde estaba Kirigakure en este lío. Esperaba que Naruto no estuviera planeando ir tras ellos. Ella había estado pensando que él no vendría aquí porque sabía que si venía aquí, solo habría destrucción. Iwagakure se debilitaría y ahora que tenían enemigos, ¿no se aprovecharían esos enemigos de la situación para invadirlos? ¿No podía su abuelo pensar en esta situación de la misma manera que ella? No lo sé, abuelo, dijo Kurotsuchi con un movimiento de cabeza. Pero dada su respuesta, podemos esperar cualquier cosa. Deberías haber sabido que esto iba a suceder. Sabes que si él viene y pelea aquí, solo habrá destrucción. Incluso si ganamos esa batalla contra él, ¿qué hacer? ¿Crees que va a pasar ahora que Konoha y Sunagakure están actuando activamente contra nosotros? Onoki frunció el ceño profundamente. Konoha no haría eso. Se han ablandado con la paz. La vieja Konoha no perdería el tiempo, dijo. Estaba seguro de que Tsunade no pensaría en invadir la piedra oculta. Ella era suave. Ella no era como los líderes anteriores que no perdían el tiempo. En el pasado, ya habría sido una guerra, pero Eden Leaz no había dicho nada. Tal vez estaban pensando en la cumbre. Sin duda iba a saber de ellos. No importa, pero hemos abierto la puerta a las amenazas contra la aldea, dijo Kurotsuchi con firmeza. La amenaza que representa Naruto es una amenaza aún mayor que podríamos haber ignorado y habernos ocupado de nuestros propios asuntos. Comparto tus sentimientos, abuelo, su existencia es un problema y no me importaría verlo morir. Aliviaría las tensiones, pero hacer más enemigos no va a resolver la situación. ¿Te has molestado en tomar nota de que el Daimyo de la tierra apoya el negocio que están haciendo en la ola? Él quiere entrar en el acto porque el fuego y el viento ya lo han aceptado. Creo que el rayo también lo ha aceptado como bueno. Estas personas no quieren quedarse atrás. Dijo Kurotsuchi con un movimiento de cabeza. Veremos qué sucede durante la cumbre. Deberíamos estar listos para partir de todos modos. Onokia sintió con calma. Todavía no le gustaba la forma en que Kurotsuchi le estaba hablando, pero no se iba a quejar. Tal vez ella iba a ser la voz que lo devolviera a sus sentidos. Si estaba cometiendo errores, ella aprendería de él y aprendería a no repetir los errores que cometió. Va a ser una reunión difícil, pero tenemos que salir con noticias positivas o tendremos problemas. No veo muchos problemas, dijo Kurotsuchi. Simplemente estamos creando nuestros propios problemas. No iría tan lejos como para decir que no veía a Naruto como una amenaza. No quería que su abuelo la mirara de otra manera. Pero en el momento en que tomó ese asiento, le mostraría que Naruto no era necesariamente una amenaza, todo dependía de cómo pensara sobre la situación. Si quisieras que fuera un enemigo, sería un enemigo. Pero Kurotsuchi no quería pensar en él de esa manera. Quería pensar que él era una buena persona que no tenía malas intenciones. Quería esperar que él no cambiara su máscara y se volviera contra ella. Pero esta situación que había creado su abuelo había complicado las cosas. Tal vez estaba en conflicto en sus pensamientos, pero Kurotsuchi creía que siempre pondría a su aldea primero por encima de todo. Había sido sólo un beso, nada que pudiera contradecir sus pensamientos. Se dijo a sí misma que no era nada. Sólo esa persona a la que le gustaba burlarse de ella. Pero él todavía se había ofrecido a ella. Ella no sabía qué hacer al respecto. Si hablaba en serio, ¿no estaría feliz su abuelo con eso? Si no, entonces podría comenzar a pensar que ya no se trataba sólo de una amenaza para Iwagakure sino de algo personal. Más tarde ese día Mei tenía una gran sonrisa en los labios mientras estaba sentada con Naruto alrededor de la mesa. Estaba feliz de que él hubiera cumplido su palabra y se hubiera unido a ella para cenar. Ella había estado pensando que tal vez él no aparecería. Tal vez sólo había sido cínica porque había estado sola durante demasiado tiempo. Pero él estaba aquí y ellos estaban jugando su papel. No, esto no era sólo un juego de roles. Esta era su vida. Este fue un paso hacia el futuro. Quería que esto se convirtiera en una realidad que disfrutaría en muchas noches. Estaba la falta de amor, pero no estaba preocupada, aún podían divertirse. Tal vez para cuando decidan casarse, se habrán enamorado, a ella le encantaría. Así que ¿cómo estuvo tu día? Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a Mei con curiosidad. ¿Es así como va una conversación? Me temo que en realidad no he vivido con alguien a quien tendría que preguntar cómo pasó el día. Así es como funciona en las relaciones, dijo Mei y asintiendo. ¿Tuviste una vida solitaria, no? Naruto asintió. Solitaria y miserable. Bueno, ese es el destino de un hinchuriki. A la hinchuriki de las siete colas ni siquiera se le permitió vivir en su aldea debido a la discriminación. Sufrimos mucho. Pero las generaciones futuras no sufrirán. No experimentarán lo que han sufrido esta generación y las pasadas. Mei sonrió cálidamente. Estás haciendo algo bueno y probablemente nadie te lo agradecerá, dijo. Cuando decidí seguir este camino, sabía que me liarían. Sabía que no tendría buenas relaciones con todas las personas. No pensé que terminaría en esta mesa contigo. De hecho, esperaba algo mucho peor que esto. Pero supongo que las sorpresas ocurren. Sin embargo, no esperaba ninguna recompensa por mis acciones. Mi recompensa es cuando las aldeas se dan por vencidas en la caza de Bijuu si este mundo cambia. Si puedo ver eso, entonces seré feliz. Explicó Naruto a la ligera. Lo veremos, dijo Mei y en un tono firme. Este mundo ya está cambiando. Tanto Konoha como Sunagakure probablemente te protegerán en lugar de apoyar métodos para matarte. Estoy seguro de que Kumogakure todavía estará enojado contigo por lo que le hiciste a Sukage. Eso es algo que te da esperanzas. Naruto hizo una pausa antes de responder a la pregunta anterior de Mei. Mi día fue encantador, Mei. Conocí a mis padres. Los conocí y tuvimos una conversación encantadora. Fue refrescante. Siempre quise conocerlos. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si los hubiera conocido cuando yo era más joven, pero todavía me alegro de dejar este mundo después de haberlos conocido. Mei miró a Naruto por un largo momento. Sabía que su padre era el Yondaime Okage pero no sabía nada sobre su madre. Ella no entrometería a menos que él decidiera compartirlo con ella. No quería ser esa clase de persona que quiere saber todos los detalles. Ella sonrió, sabía que algo estaba pasando cuando viniste aquí, dijo. Naruto sonrió cálidamente. Conocerlos me hizo darme cuenta de que quiero seguir viviendo. Quiero ser feliz y no puedo darme el lujo de rendirme ahora. Todavía hay mucho más que puedo lograr y hacer, dijo la rubia con confianza. ¿Cómo estuvo el tuyo? Pasé gran parte del tiempo pensando en este momento, dijo. Naruto se rió, sonabas como una adolescente, Mei, dijo. Sabes, cuando realmente quieres algo, pasas mucho tiempo pensando en ello e incluso te mareas un poco ante la idea. Bueno, este es el comienzo de algo que queremos que sea hermoso, ¿no es así? Amorios. Naruto también quería eso. No quería una vida llena de deseos del canal. Quería experimentar el amor y las alegrías de la vida. Ino probablemente estaba dando vueltas mientras maldecía su nombre en este momento. Ella debe ser miserable, pensando en él y extrañándolo. Él había hecho lo que hizo para protegerla. Tal vez debería visitarla una vez más. Sería un momento feliz. Ella era algo en su vida. Naruto negó con la cabeza. ¿Qué estaba haciendo pensando en otra mujer cuando estaba con Godaime Mizukage? Sí, dijo Mei. Tendremos que pasar más momentos como este para saber más el uno del otro. Ya nos entendemos y nuestro pensamiento no es ajeno al otro, por lo que no debería ser un problema para nosotros llevarnos bien. Sí, dijo Naruto. ¿Vamos a tener algo así como una familia? Quizás el pensamiento era un poco aterrador, pero ya no era un niño y podía pensar en esto. ¿Habría pensado que sería posible cuando todavía era un niño corriendo por las calles de Konoha cuando todavía cantaba amor a Sakura? Tal vez sí, tal vez no. Pero si estaba pensando en un futuro con Mei, eso tendría que ocurrir, pero dependería de si ella quiere tener hijos o no, ese era el pensamiento aterrador. ¿Cómo actuaría siendo padre? Por supuesto, dijo Mei con un movimiento de cabeza. Se quedó en silencio por un par de momentos antes de volver a hablar con una cálida sonrisa en los labios. Nunca pensé que estaría hablando de esto. Una parte de mí había renunciado a la idea de casarme. Había estado pensando que moriría con una botella de sake a mi lado. Pero ahora, la idea de estar una madre parece real. La idea de caminar en un parque con mi esposo y mi hijo parece real. No quiero perder este sueño. Quiero atesorarlo hasta que lo hagamos realidad. Todavía era un hombre buscado en este mundo. No podía moverse libremente porque la gente quería matarlo. Pero cambia un par de cosas, dijo Naruto. Mei ya sintió. Lo sé, dijo ella. Pero por favor déjame soñar. Si hay algo que pueda hacer para asegurarme de que continúes viviendo en paz sin poner en riesgo a este pueblo, lo haré. Tal vez sea un poco egoísta de mi parte, pero aún quiero hacerlo. Estoy seguro de que tanto el ocaje como el kazecaje estarán de acuerdo conmigo. Me pregunto sobre eso, dijo Naruto. Aún así, es sorprendente cómo cambian las cosas de la noche a la mañana. Hizo una pausa inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Qué hacemos después de la cena? La noche aún era joven. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que pudiera sentir sueño. Tal vez estaba un poco emocionado por dormir o incluso pensar en irse a la cama a esta hora. No lo sé, dijo Mei. ¿Qué tal algo romántico? ¿Puedo vivir con eso? Dijo Naruto. Dijo esas palabras pero no podía pensar en hacer algo que pudiera considerarse romántico. Hirai ya le había enseñado algunas cosas, había visto muchas cosas, pero esto era diferente. No era como estar con Ino. Esta experiencia fue única. Naruto podía sentir que lo disfrutaría. Le encantaría este futuro que esperaba tener con el mizukaje. Al final, no había nada que hacer, por lo que simplemente pasearon por las calles de Eden Mist, hombro con hombro, y a un ritmo pausado. Mei realmente se sintió cómoda en el silencio. Era pacífico, tal vez se estaba emocionando un poco por todo, pero no podía negar que ese momento la llenaba, la hacía feliz. Di Naruto, comenzó Mei en un tono tranquilo y pensativo. ¿No sería mejor si pudiéramos caminar por las calles a la luz del día así? Naruto no necesitaba pensar en ello para decir que sería mejor, sería felicidad. Pero aún era un hombre buscado en las naciones elementales. La gente quería matarlo por sus crímenes percibidos y la amenaza a las grandes naciones. Él sonrió con tristeza. Sería mucho mejor, pero me pregunto, Mei, ¿tendré la oportunidad de disfrutar ese momento? El godai me mizukaje sonrió. Te lo dije, haré lo que pueda por ti, dijo. Si las cosas salen bien, entonces existe la posibilidad de que puedas vivir feliz. Podemos vivir felices por el resto de nuestras vidas. Al día siguiente siempre fue algo poder tocar tus sueños, ver tus sueños cobrar vida. Había estado soñando con esto, había estado pensando en esto y había hecho planes para esto. Pero esto era algo que finalmente estaba sucediendo. Naruto estaba feliz de que su sueño se hubiera hecho realidad. Estaba feliz de que su sueño se cumpliera. Actualmente estaba sentado en un tren que aceleraba a través del país del fuego, en dirección a la lluvia. Este fue el primer tren, un momento significativo que marcó un cambio en la forma de viajar de la gente. Los civiles ahora podrían viajar fácilmente a tierras extranjeras sin la amenaza de ser secuestrados por bandidos y despojados de sus pertenencias antes de ser vendidos a los traficantes. Los ojos de Naruto se volvieron hacia la ventana, mirando los árboles por los que pasaba el tren mientras viajaba. Se sintió realmente bien. Había hecho bien en traer este nuevo desarrollo a este lado del mundo. Habría más tecnología que él traería a este mundo. El país de las nieves era rico en tecnología. Todavía era nuevo pero era algo que se podía desarrollar en esta parte y revolucionaría a las naciones elementales. Cuando el tren finalmente entró en la lluvia, Guren se acercó a él y se sentó en el asiento frente a él. Lanzó un largo y cansado suspiro mientras se sentaba. Este ha sido un largo viaje y realmente se siente raro sentarse en esta cosa mientras se mueve, le dijo a Naruto. Pero es bueno, ¿verdad? Preguntó Naruto. Guren asintió. Lo es, dijo ella. Hace que sea más fácil moverse y no tienes que acampar en la noche como un shinobi mientras viajas distancias más largas. Bueno, habrá rutas que los trenes no podrán tomar, pero aún hace las cosas mucho más fácil. Creo que podemos vivir con esto. Pensé que lo haría cuando los vi en el país de las nieves. Durante mi entrenamiento, decidí que era algo que podía usar para cambiar las naciones elementales. Hace tiempo que me di cuenta de que nuestra forma de vida como shinobi es lo que atrae las guerras y el odio, pero si pudiéramos cambiar la forma en que hacemos las cosas, tal vez haya buenos cambios que faciliten las cosas para una revolución. No se vuelve fácil cuando eres la persona más buscada, le recordó Guren a Naruto. Naruto asintió. Lo sé, dijo. Pero era mejor empezar las cosas de esta manera. Yo sí contaba con tener muchos amigos. Tal vez incluso podríamos mover las cosas de tal manera que controlemos las naciones, dijo. Guren sonrió, ¿no controlas ya a los señores feudales de las grandes naciones? No podrías haber obtenido su aprobación sin tener alguna forma con ellos. Sé que el palacio del emperador también se usa para espiar a estas personas y la información es usado contra ellos. Tal vez no tengas intenciones de destruir cosas, pero ciertamente tienes todas las intenciones de poder manipular cosas en las sombras, dijo, mirando a Naruto con una mirada. Naruto miró por la ventana por un momento antes de preguntar. ¿Es eso algo que una buena persona haría? Quizás no, dijo Guren encogiéndose de hombros. ¿Me equivoco? Naruto negó con la cabeza. Es cierto que no pretendo amenazar los poderes de Eden Villages, pero establecí esto porque quería influencia. Pronto podremos controlar las fronteras comerciales. Distribuiremos alimentos a las aldeas. Los humanos no pueden sobrevivir sin comida. Si los shinobi no tienen comida, no irán a la guerra. Simplemente se morirán de hambre en la batalla. Pondremos nuestras manos sobre su comida y cuando amenacen con hacer algo, exprimiremos su seguridad alimentaria, sus suministros. También tenga suficiente información y control de la información de que las cosas no pueden suceder sin que nosotros lo sepamos. Controle la información y controlará cómo actúan las personas. También sabe cómo actuarán las personas en función de la información que tiene. Guren negó con la cabeza. ¿Qué había estado pensando cuando pensó que esta persona era realmente amable? Bueno, no era malvado, pero si los kages supieran los planes que tiene, ciertamente no estarían en contra de la idea de desear su muerte. Los señores feudales ya estaban en sus bolsillos y también tenían el poder de influir en las decisiones de los grandes pueblos. Es por eso que no tienes miedo de morir. Sí, es irrelevante mientras la compañía se mantenga viva, dijo Naruto con calma. Ni siquiera esperaba tener una relación personal con tres de las cinco grandes aldeas ocultas. También puedo hacer mi movimiento en Iwagakure si Kurotsuchi se hace cargo de la aldea. ¿Cómo? Naruto sonrió. Tocando su corazón, por supuesto, dijo. Podría haber jugado el mismo truco con Tsunade. Y estoy seguro de que resolverá las cosas como creo que lo hará en la cumbre. Me ofrecí a Kurotsuchi. Si ella lo desea, puede casarse conmigo. De esta manera, ella se asegura de permanecer cerca de ella. Si el matrimonio produce un hijo, estoy atado a ella más que nunca. Tal como soy, no actuaría en contra de Iwagakure debido a mis miedos. ¿Qué miedos? Yo era un hinchuriki, sé lo que es sufrir por estar aislado y odiado por la gente. Si tengo un hijo con Kurotsuchi y termino actuando en contra de Iwagakure, mi hijo recibirá el desprecio. Será odiado. Será culpado por los pecados de su padre. Nunca podría tener eso en mi vida. Entonces, si tuvieran ese conocimiento, no estarían tan nerviosos, dijo Guren. Naturalmente, pero no voy a transmitir mis debilidades a la gente. Naruto dijo mirando directamente a Guren. ¿Y no vas a decir nada al respecto, verdad? Valoro mi vida, dijo Guren. Haces que suene como si te mataría si hiciera algo así, dijo Naruto. Bueno, no me extrañaría de tío de los sabuesos del palacio del emperador. Guren dijo un poco bruscamente. Sé que ese lugar hace algunas cosas serias. Naruto sonrió. Estás aprendiendo más cosas, eso es bueno, dijo. El país de las olas solo se hará más grande y mejor. Pronto, es posible que incluso haya shinobis que se muden a la tierra. Cuando esto suceda, se necesitará a alguien que se haga cargo. Tú serás esa persona. Naruto hizo una pausa por un momento antes de hablar una vez más. Cuando este tren llegue a Megakure, Conan le dará la bienvenida. Ella es la líder de la aldea. Infórmale que hablaré con ella después de la cumbre Kage. Continuarás moviéndose con el tren mientras se dirige a Sunagakure y luego vuelve a la ola. Asegúrate de que no le pase nada. Haré mi mejor esfuerzo, dijo Guren. No espero nada más, dijo Naruto antes de desaparecer de su asiento sin decir una palabra más. Tierra de hierro Gaara miró a Tsunade con una mirada pensativa en su rostro. Fueron los dos primeros en llegar a la cumbre y esto era algo que él quería. Los Kages no querían sentarse aquí por mucho tiempo sabiendo que todavía había peligro en sus naciones. La otra amenaza que no era Naruto era algo que no podía ignorar y ninguno de los Kages podía ignorarla tampoco. Quizás encontrarían alguna solución en esta cumbre. Pero Gaara estaba mirando a Tsunade porque tenía algo que decirle sobre la situación de Naruto, quizás más específicamente sobre las acciones de Iwa que causaron que Naruto reaccionara de la forma en que lo hizo. Tal vez había sido un poco extremo, pero las acciones de Onoki no deberían ser algo que se condone. Si no pudieron hacer frente a un pueblo al que le gusta intimidar a las naciones pequeñas, entonces estaban haciendo algo mal. Se acabó el tiempo de que los pequeños pueblos se vieran amenazados por las grandes naciones y de que otros miraran hacia otro lado para evitar la amenaza de la guerra. La gente no podía hacer cosas malas y simplemente salirse con la suya porque se sentían fuertes y podían hacer lo que quisieran. Quizás eso también se aplicaba a Naruto y Gaara se aseguraría de que incluso Naruto no hiciera lo que quisiera porque sentía que era fuerte. Tienes algo en mente, Kazekage, dijo Tsunade en un tono tranquilo. Gaara asintió. Estaba pensando en lo que vamos a hacer con las acciones de Iwagakure hacia Wave Country. Tsunade realmente no podía entender que poseía a Onoki para hacer lo que hizo. Debería haber sabido que, debido a que Naruto estaba detrás del proyecto, lo protegería a toda costa. Sin embargo, el anciano lo había hecho. Tal vez ya había pasado sus días de trabajo y ya debería estar jubilado. De cualquier manera, lo que sucedió no podía revertirse. Solo tenían que lidiar con eso. No podemos dejar que Onoki salga libre incluso después de lo que hizo Naruto. No se sabe que no volverá a intentar algo así. Es por eso que estaba pensando que debemos hacer algo, dijo Gaara. ¿La pregunta más difícil es qué podemos hacer realmente? Pregunto. Tsunade negó con la cabeza. No lo sé. He estado pensando en ello, pero no puedo pensar en nada. Incluso si hacemos ciertas demandas, probablemente las ignorará porque sabe que no vamos a amenazar con la guerra. Si fuera Kuno, sería una historia diferente. Sin duda, el Raikage amenazaría con atacarlo. Que es preocupante, pero tal vez surja algo, dijo Gaara. ¿Sabes lo que planea hacer la ola o lo que Naruto ha planeado hacer al respecto? No, dijo Tsunade. Ella frunció el ceño, pensando en lo miserable que había sido Naruto cuando lo vio. Ella realmente se preocupaba por él y no quería terminar haciendo algo en su contra. En este punto, luchar contra él solo lo terminaría con miseria. ¿No podría haber algo mejor en un futuro cercano? ¿Crees que podemos protegerlo? Gaara se sorprendió un poco al escuchar eso de Tsunade. Ella había sido la que le envió un mensaje diciendo que Kuno había decidido matar a Naruto si era necesario llegar tan lejos. ¿Y ahora ella estaba hablando de protegerlo? Naruto no había hecho nada contra la hoja. No había animosidad entre los dos. ¿Qué te hace decir eso? Tsunade sonrió con tristeza, acabo de hablar con él recientemente y me preocupé, dijo. Bueno, veremos qué tienen que decir Kirikumo. En este punto, podemos decir que los pensamientos de Iwagakure sobre Naruto son irrelevantes. El pueblo lo tiene en grande y parece haber perdido la idea de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no puede ser empujado a hacer nada por ese tipo de pueblo. Gaara sintió. No sonreía, pero sonreía por dentro. Aproximadamente una hora después, un raikaje silencioso fue el primero en llegar, seguido por el mizukaje y Onoki el último junto con sus guardias. El ambiente era tenso. Mei no esperaba tanta tensión. Podía ver que tanto Konoha como Tsunagakure no miraban a Onoki con ojos limpios. Sabía que probablemente no estaban contentos con lo que había intentado hacer el tsuchikage. Fue detenido, pero no frotó sus intentos e intenciones. Ni siquiera sabía si no estaba planeando hacer algo así, incluso ahora que estaban sentados así. Mifune llegó a la habitación y la tensión pareció aligerarse un poco cuando el samurái comenzó a hablar. Como parte neutral, dirigiré esta cumbre, ¿tiene alguna queja? Ninguno, fue el primero en hablar. ¿Están todos de acuerdo? Preguntó Mifune, mirando alrededor de la mesa redonda en busca del consentimiento de otros kages. Todos asintieron con la cabeza y él habló una vez más. Espero que todos se comporten como kages. No aceptaré ninguna amenaza que se haga a otras aldeas. Se han reunido aquí para encontrar soluciones, no para comenzar la guerra unos contra otros. Debo recordarles que somos nosotros los que siempre sufrimos cuando tú peleas shinobi. No queremos pelear guerras sin sentido que solo nos traen dolor. Si vamos a la guerra o no, depende de lo que se diga en esta reunión. No podemos estar de acuerdo en algo si uno de nosotros o cualquiera de nosotros está trabajando con el enemigo, comenzó Onoki con un tono lleno de sospecha. No se sabía que tanto Konoha como Sunagakure no están trabajando con Naruto para debilitar a las otras grandes naciones. ¿Estás sugiriendo que uno de nosotros está trabajando con Naruto, su chikage? Exigió el raikage, mirando al anciano con una mirada severa en su rostro. Si ese era el caso, entonces cambió todo. Cambió la forma en que iban a lidiar con la situación. Si de hecho Naruto estaba trabajando con otro pueblo, el propósito sería definitivamente debilitarlos. Ah no podría tener algo así. Él no permitiría que ese tipo de situación se mantuviera. Habrá guerra en el momento en que abandonen este lugar. Sin embargo, dudaba de que Tsunade trabajara con Naruto. El ocaje rubio no era ese tipo de persona. Pero nunca se sabe con Shinobi, si fuera en interés de Konoha, ¿no lo haría ella? Sin duda lo haría. Es algo que deberías decir tú. Tsunade dijo, mirando al chikage. Sé que probablemente estás acusando a Konoha y Sunagakure de tales cosas, realmente no quiero defenderme, pero déjame señalar que Akatsuki, que estaba persiguiendo a los hinchurikis, casi logró capturar al kazecage y el hinchuriki de Kumo era una organización que usaste una vez. Deberíamos mirarte cuando hablamos de trabajar con el enemigo. Mi negocio con Akatsuki no tiene nada que ver con todos ustedes y eso es el pasado. Onoki dijo un poco bruscamente. Cuando estaba trabajando con ellos, todavía eran solo un grupo de mercenarios. Nadie lo niega y nadie te acusa de estar en connivencia con el enemigo y, sin embargo, tú acusas de hacer exactamente eso con Naruto, le dijo Gaara a Onoki. ¿Es eso justo? ¿Quieres señalarnos con el dedo, pero no te señalas a ti mismo? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Hipocresía? Respondió Mei, un poco divertida por la situación. Onoki miró a Gaara. Veo que los jóvenes ya no respetan a sus mayores, dijo con un leve movimiento de cabeza. Naruto es el ex shinobi de Leaz e incluso después de que se fue, todavía se lo veía entrar y salir de la aldea. ¿No deberíamos sospechar que está trabajando contigo? Naruto era un shinobi de la hoja antes de comenzar lo que hizo, dijo Tsunade encogiéndose de hombros. Es el mismo argumento que usaste con respecto a Katsuki. No deberías quejarte. Además, incluso ha ido y venido en tu aldea. No he oído hablar de ningún ataque en tu aldea. ¿Vas a defenderlo? Tsunade negó con la cabeza. No lo estoy defendiendo, solo te digo que no trabajamos con él. Él era un ex shinobi. Sí, no tenemos ninguna razón para odiarlo. Miremos esto claramente en lugar de ojos. Lleno de odio. ¿Naruto no ha amenazado a la hoja de ninguna manera? ¿Debería tener una razón para odiarlo? ¿Debería enviar a mi shinobi tras él cuando no ha amenazado la seguridad de la hoja? ¿Entonces no te importa lo que le hace a otras aldeas? Tsunade resopló. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por las amenazas que no involucraban a tus aldeas? Basta de esto. Gritó el Yondai Meraikage, golpeando su mano contra la mesa. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. No vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas. Y pareces olvidar que hay una amenaza que nos amenaza a todos y que ya ha causado algún daño. No podemos perdernos por algunos argumentos mezquinos sobre quién está trabajando con quién. Ten cuidado con esa mano, solo te queda una, o no que no pudo evitarlo. ¿Podemos todos estar de acuerdo en que Naruto es una amenaza para nuestras aldeas? Es una amenaza que no podemos permitir que siga existiendo. Tenemos que detenerlo a toda costa. Ya se ha llevado a nuestros Hinchurikis, y ha demostrado ser demasiado poderoso. Si bien ha tomado nuestros Hinchurikis, él mismo sigue siendo un Hinchuriki. Si realmente fuera honesto cuando dijo que no quería más Hinchurikis, se habría quitado el Kyuubi de sí mismo, pero hace solo unos días, todavía se estaba transformando. Eso significa que no es más que un terrorista. El poder de Naruto es ciertamente una amenaza, esto no lo podemos negar. Gaara comenzó en un tono tranquilo. Le permití quitarme el Biju de dentro. No puedo culparlo por hacerlo. Ya no quería ser un Hinchuriki, ¿puedo decir que ahora debe convertirse en un enemigo? ¿Desde que tenemos el derecho de decidir quién debe vivir y quién debe morir porque son demasiado poderosos? Esa es solo una forma ingenua de ver las cosas. Espeto Onoki. Somos Kages, tenemos el deber de proteger nuestras aldeas. Estoy de acuerdo contigo en ese punto, Mei comenzó a hablar en un tono tranquilo. Estás diciendo que Naruto es peligroso, tal vez lo sea. Su poder es realmente preocupante, pero ¿por qué Kirigakure debe sacrificar a su Shinobi para luchar contra él? ¿De qué estaría protegiendo a mi pueblo? No ha amenazado a Kiri y las conversaciones. Hemos tenido que ver con el comercio. Eso es beneficioso para Kiri. ¿Consideras eso una amenaza para Kiri, Tsuchikage dono? Kurotsuchi se encontró asintiendo interiormente. Ella había estado teniendo esos pensamientos exactamente. Su abuelo no podía tener una salida a esas preguntas porque el Mizukage hizo un punto válido que no se podía encoger de hombros. No quería que su abuelo volviera a Iwagakure como si estuviera paranoico. Aunque había esperado algo del Raikage. Pero en este caso, los otros tres parecían estar del lado de Naruto. Por alguna razón, se sintió aliviada. Se odiaba a sí misma por eso, pero eso era lo que había dentro de ella. También sabemos que Naruto no es quien ha estado atacando nuestras aldeas. También debes saber esto y, sin embargo, has elegido culpar a Naruto, dijo Tsunade, mirando a Onoki. Naruto tomó tu Hinchuriki, pero nunca atacó tu pueblo. Si hay alguien que debería tener un problema, debería ser el Raikage. Si Naruto iba a ser perseguido y Tsunade iba a participar, tendría que ser por razones de las que no se arrepentiría. No quería terminar teniendo que participar en la muerte de Naruto cuando él no había amenazado a nadie. Todavía estaba dispuesta a ir en cualquier dirección, pero necesitaba una buena razón para manejar este problema. Necesitaba pensar con cuidado y no solo participar en una acción que está influenciada por la paranoia y nublada por la ira. Onoki tenía el ceño fruncido en los labios. Kiri, Konoha y la arena no iban a hacer su parte. Pero parecía que estarían haciendo su parte. Tal vez fue porque todos se beneficiaron de lo que Naruto estaba haciendo que no les importaba nada más. Debería haber esperado que estas personas actuaran así. Debería haber esperado que las cosas sucedieran así. Pero no lo hizo. Pensó que estarían de acuerdo con él. ¿Por qué no pudieron ver el peligro en esta parte? ¿Cuál es tu punto de vista, Raikage? Onoki le preguntó al Raikage. Amiró alrededor de la mesa por un momento antes de hablar. Aparte de Iwagakure, todos ustedes no parecen ver a Naruto como una amenaza, dijo el Raikage con calma. Los Kages asintieron para confirmar estas palabras. ¿Por qué? Si Naruto no planea usar los bijus, ¿por qué sigue siendo un Hinchuriki? Esa es una pregunta que no puedo responder, dijo Gaara con un movimiento de cabeza. Pero, ¿y si se trata de protegerse a sí mismo? A diferencia de mí, tanto tú como Iwa valoran el poder de los Hinchurikis. Supongo que es mucho más un problema para ti. Sin mencionar que también te hizo eso, dijo el Kagekage señalando en la mano que Naruto había cortado. Lo es, y no lo perdonaré, dijo el Yondaime Raikage en un tono firme. Estuvo cerca de matarme porque me preguntó si estaría dispuesto a cazarlo. Cuando dije que iría tras él, eligió matarme para protegerse. Supongo que esa es la regla de la vida. Cuando alguien amenaza tu existencia, lo quitas. ¿Cómo respeta el poder? He perdido mi mano, pero no significa mucho. Sin embargo, la pérdida de mi bijus habría sido un problema si yo fuera el único que perdió el bijus. Pero no lo soy y mis shinobi todavía están vivos y mantienen contacto con sus antiguos bijus. Sin embargo, esto no puede borrar el hecho de que Naruto invadió mi pueblo, amenazó mi existencia. No olvidaré lo que hizo. Kumo en si no ha sido amenazado. Pero no podemos vivir en paz sabiendo que hay un shinobi que anda por ahí. Dentro de las naciones shinobi quien tiene el poder de entrar en cualquier aldea y hacer lo que le plazca. Esa es mi mayor preocupación. Entonces esto facilita las cosas, dijo Black Zetsu apareciendo de la nada. Solo la mitad de su cuerpo se formó desde el techo. Los guardias inmediatamente tomaron sus posiciones, haciendo guardia al ver la aparición. Supongo que debería anunciarme como el responsable de atacar sus aldeas. Pero solo quiero una cosa. Uzumaki Naruto. Dámelo y detendré mis ataques. Si no me lo das, tú las aldeas serán atacadas. Tus shinobis se matarán entre sí y no sabrás en quién confiar. ¿Quién eres? No soy nadie, solo quiero la cabeza de Naruto. Dijo Zetsu negro. Ya he demostrado que puedo entrar en cualquiera de sus aldeas, y lo haré de nuevo si no me entregan a Naruto. Cuando Naruto apareció en la habitación en un instante, Black Zetsu desapareció en la pared. Naruto frunció el ceño mirando hacia el techo. Eso fue decepcionante, murmuró en un tono de acero. Sintió una intención asesina dirigida hacia él y luego se encogió de hombros antes de sentarse con las piernas cruzadas. Si quieres atacarme, eres libre de hacerlo, dijo un poco descuidado. ¿Qué haces aquí, Uzumaki? Exigió el Raikage. ¿Estás trabajando con él? Naruto negó con la cabeza. No soy el tipo de persona que iría tan lejos como para matar a personas inocentes. También me insulta que pienses que trabajaría con tanta basura. He preguntado por ahí, ese es un ex miembro de Akatsuki. Su objetivo era reunir a los 9 Bijurus y lo he hecho. Sin embargo, nadie puede hacer nada mientras yo esté vivo. Me necesita para conseguir que los Bijurus los usen para sus propios objetivos. ¿Qué quieres decir con que mientras vivas nadie puede hacer nada con los Bijurus? No nos engañemos. Sé que si dejo de existir, ustedes simplemente entrarán en otra carrera para capturar a Bijurus y después será una guerra. He tomado medidas para garantizar que los 9 Bijurus nunca puedan ser sellados. En otro anfitrión mientras yo viva. No tengo que explicar nada, pero mientras yo viva, nadie cazará a los Bijurus. Tienes cosas de las que preocuparte de todos modos y Kumo debería estar contento de que sus antiguos Hinchurikis todavía puedan usar algo de ese poder. Sin embargo, tengo curiosidad sobre lo que los Kages decidirán hacer con esta amenaza. ¿Qué pasa si decidimos entregarte a él? Naruto sonrió, eso sería una tontería, dijo. Ya te dije que soy el acceso a todos los Bijurus. Veo el peligro de dejarlos en un solo lugar. Es por eso que tengo esta solicitud. Devolveré los Bijurus que he llevado a cada país, pero tú eres no intentes sellarlos de nuevo. Si lo intentas, mataré a todos los que hagan esto. ¿Por qué harías algo como eso? Nunca fue mi intención devolver a los Bijurus. Me hubiera gustado mantenerlos en algún lugar seguro y lejos de los humanos, pero existe esta amenaza que me fuerza. No sé qué pasará mañana. Si algo me pasa, si decides cazarme, al menos esta persona tendrá el trabajo de cazarlos uno por uno. Dado que tus antiguos Hinchurikis aún tienen conexión, aún podrán saber qué está sucediendo y si alguien los está atacando. Naruto miró alrededor de la habitación. Si hago eso, eso enseña la idea de que quiero usar los Bijurus para otra cosa, ¿sí? Lo hace, pero no cambia lo que has hecho, dijo el Raikage en un tono endurecido. No es así, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Pero eso aún debería funcionar para disminuir el nivel de amenaza de mi parte. También tienes tus problemas con esa persona. No quiero aumentar la carga, o, creo que el nombre de tu enemigo es Tetsu, dijo antes de desaparecer. En un instante. Mei sonrió. Al menos las cosas funcionaron de esta manera. Quizás la aparición de este enemigo fue algo que ayudó todo de su parte. Naruto tuvo una oportunidad. Él podría vivir. Onoki no podía tener ninguna razón para exigir la cabeza de Naruto. El Raikage debería tener la razón, no Iwagakure. Ahora podía caminar con Naruto sin ningún temor. Podía pensar en un futuro con él caminando a plena luz del día hacia su casa sin tener miedo de ser atacada por nadie. ¿Todavía consideras a Naruto una amenaza? Onoki miró al Mizukage. No importa, no vas a hacer nada al respecto de todos modos, dijo. No podemos negar que este Tetsu representa una gran amenaza. Ya nos ha atacado, pero no podemos pensar que tiene los números para amenazar a las grandes naciones. Sin embargo, tampoco podemos subestimarlo. Con eso estás diciendo que no vas a ceder a sus demandas. Tsunade preguntó con una ceja levantada. Por supuesto que no, se apresuró a decir Onoki. No permitiré que esa persona se salga con la suya con lo que hizo. Personas inocentes murieron en mi pueblo y si él quiere a Naruto, solo puede hacerlo por su poder y el acceso a los bijus. Eso tiene prioridad ahora. Pero Naruto sigue siendo un enemigo. ¿Qué sucede si Tetsu demuestra tener un ejército que puede desafiarnos? No seas ridículo, dijo el Raikage. ¿Dónde se esconde ese ejército? No podemos ser amenazados de esta manera. Somos los 5 Kages. No podemos ceder ante las demandas de una entidad desconocida. Además, sabemos que incluso Naruto estará detrás de esta persona. Gaara asintió a esto. Pero aún debemos tener un plan si sucede algo inesperado, dijo. ¿Sería suficiente la cooperación entre nuestros pueblos? Preguntó Mei, mirando alrededor de la mesa. Kumogakure manejará cualquier amenaza que llegue a su aldea y mientras Naruto devuelva los bijus de Kumo, no lo perseguiremos activamente. Sin embargo, sus acciones no serán perdonadas ni olvidadas. Dijo el Raikage mientras se ponía de pie. Si las cosas ocurren de una manera en la que necesitamos cooperar, estaré abierto a ello, pero por ahora, Kumo se encargará de sus asuntos. Empezó a irse después de decir esas palabras y nadie lo detuvo. Antes de que Onoki también pudiera irse al ver que estaba rodeado por sus enemigos, Tsunade fue la primera en hablar. Tenemos un problema contigo con respecto a lo que intentaste hacer en el país de Weif. No podemos excusar tales acciones, Tsuchikage. Y estoy seguro de que Naruto tampoco lo ha olvidado. Si vuelves a intentar algo así, no lo harás. No solo tienes un problema con Naruto, también nos tendrás a nosotros como un problema. No creo que estemos dispuestos a ayudar si Naruto decidiera destruir Wakakura debido a tus acciones desacertadas. Onoki miró a Tsunade. ¿Me estás amenazando? La Godaime Okage negó con la cabeza. No lo soy. Solo te estoy advirtiendo y te buscaste esto. No culpes a nadie por ello. Tú eres el que quería invadir otra nación en la que tenemos interés. No consideraste las cosas antes de actuar, y un día, lo pagarás. Onoki no dijo nada en respuesta. Simplemente se puso de pie y decidió irse. Después de que el Tsuchikage se fue, Gaara habló. Bueno, eso salió bien, dijo. Naruto no tiene que ser perseguido y conocimos a nuestro verdadero enemigo. Es un problema porque no sabemos lo que quiere. Pero asumo que Naruto sabe lo que quiere de los Bijus. Debemos hablar con él sobre esto y buscar su cooperación con respecto a este Zetsu, dijo Tsunade. ¿Pero podemos los tres acordar ayudarnos mutuamente en caso de que las cosas se pongan demasiado peligrosas? Somos las únicas naciones que parecían haber estado en la misma página durante la reunión. ¿Qué sugieres? Preguntó Mei, mirando a Godaime Okage con curiosidad. Ella no tuvo ningún problema en crear una alianza con las dos aldeas. Ella ya estaba en una alianza con su Nagakure, aunque indirectamente, a través de la red comercial de Naruto. No sería malo tener algo más profundo que el comercio. Una alianza seguramente crearía un ambiente para relaciones más fuertes entre los tres pueblos. Y tal vez en algún lugar en el futuro, las otras dos grandes naciones se les unirían y estarían un paso más cerca de la paz. Cooperación militar y de inteligencia, ofreció Tsunade. Si es necesario ir a la guerra, nuestro shinobi luchará bajo el mismo estandarte. Pero necesitaríamos tener una cadena de mando y todo. Todos podemos ser comandantes conjuntos, dijo Mei. Creo que funciona bien para nuestro shinobi saber que sus cajes están trabajando juntos para la protección de sus aldeas. También les facilita poder trabajar juntos y luchar codo con codo. Si nos necesitan para ir a la batalla, siempre podemos ir juntos. Eso es agradable, dijo Gaara. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Mei. Tsunade asintió. Miró al Mizukage por un largo momento. La mujer parecía ser un apoyo para Naruto que no esperaba. Sabía que el rubio tenía una relación con Kiri, pero no había pensado que la mujer estaría de su lado. Se sintió obligada a preguntar. ¿Cuál es tu relación con Naruto? Mei sonrió. ¿Qué te hace pensar que tengo una relación con él? No sé, solo creo que sí tienes algo que ver con él. Gaara lo llama su amigo y para mí, bueno, es alguien que me importa mucho. Es personal para nosotros y lo conocemos muy bien. ¿Pero qué hay de ti? Mei consideró su respuesta por un par de segundos antes de sonreír. Naruto probablemente me matará por esto, pero él es mi futuro esposo, dijo. Todos ustedes estarán invitados a nuestra boda, dijo ante las miradas sorprendidas de los dos Kages. Minutos más tarde de todas las cosas que podrían pasar, Naruto tenía que estar en una relación con Godaime Mizukage. ¿Qué estaba pasando con esa persona? Tsunade no podía creer que Naruto planeaba casarse con Mei. ¿No podría haber encontrado a alguien de su edad? La mujer no había dicho nada sobre la relación o cómo comenzaron las cosas, se había negado a decir nada. Bueno, al menos tenía alguien a quien amar. Él no sería tan miserable y ella tampoco sería miserable. ¿Qué piensas, Kakashi? ¿Sobre el Mizukage? Preguntó el Honin de cabello plateado. Tsunade negó con la cabeza. Me refiero a cómo terminaron las cosas. No tenemos que hacerle nada a Naruto. Probablemente trabajaremos con él y Kumo no lo perseguirá activamente. Esto significa que tiene la oportunidad de vivir una vida normal. Vida. Si se va a casar con el Mizukage, entonces terminará. Siendo un Shinobi de Eden Mist. Esto es sinceramente decepcionante. Me hubiera gustado que regresara a casa. Estoy feliz de que haya encontrado a alguien con quien ser feliz, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Ni siquiera sabemos si no regresará a Konoha. Pero, ¿importa? Creo que Naruto merece ser feliz. No estoy en contra de eso, dijo Tsunade. Sería feliz si él fuera realmente feliz con su vida. Me dolió verlo miserable la última vez. Tal vez la muerte de Hirai ya lo afectó más de lo que había pensado al principio. Independientemente, el futuro parece brillante nuevamente, eso es todo lo que importa. Pero todavía tenemos otro problema, recordó Kakashi. Tsunade frunció el ceño. Casi maldijo a Kakashi por arruinar el ambiente. Pero esto era algo que ella no podía evitar. Incluso estar aquí la hizo preocuparse por lo que podría estar esperándola cuando regrese a casa. Le preocupaba que Zetsu pudiera atacar una vez más. Ella ni siquiera sabía nada de él. Era un problema, pero en realidad no podía evitarlo, ¿o sí? Deberíamos apresurarnos a volver a casa, le dijo a Kakashi. El Honin simplemente asintió y aumentó su ritmo. Más tarde ese día era tarde en la noche, Kurotsuchi no podía dormir. Fue una de esas noches. Habían encontrado un motel en el camino de regreso a Iwagakure y habían decidido descansar. De todos modos, su abuelo era demasiado mayor para moverse largas distancias. Aún así, tenía muchas cosas en qué pensar. Sin duda iba a terminar heredando un gran lío en Iwa y su abuelo no se lo estaba poniendo fácil. No podía decirle que estaba equivocado. No podía actuar contra él. Quizás sus acciones fueron incorrectas, pero se merecía su momento. No se merecía salir deshonrado después de todo lo que le ha dado a su pueblo. ¿Por cuánto tiempo ha estado sirviendo a su aldea? ¿Los ha llevado a la ruina a pesar de haber peleado guerras? Siempre ha hecho lo que era mejor para ellos. Kurotsuchi tal vez estaba contento de que no hubiera una partida de caza para Naruto. Incluso estaba feliz de que él terminara devolviendo el Bijous. Estaba segura de que él haría lo que le había advertido y todos los que intentaran sellar a los Bijous estarían en problemas. Tal vez su acción también evitaría un riesgo desastroso de caza de Bijou. Se habría visto obligada a vivir esos tiempos difíciles como Tsuchikage. Pero ella iba a evitarlo. Había un mejor sentido del mañana, pero todavía no sabía qué iba a hacer su abuelo con las conclusiones de la cumbre. Pensando en Naruto mientras estaba solo así, Kurotsuchi se encontró tocándose los labios, pensando en ese beso. De hecho, estaba empezando a perder la cabeza. Iba a matar a esa persona por hacer que experimentara tanto autodesprecio. No debería pensar en un enemigo de Iwa con una sonrisa y anhelo, pero lo hizo. Kurotsuchi casi saltó cuando Naruto aterrizó en el balcón. Ella había estado aquí afuera, tomando un poco de aire fresco, no había esperado que él apareciera de la nada. ¿Estás tratando de hacer que te apuñale? Ella preguntó con calma. Eso hubiera sido una reacción exagerada, dijo Naruto. Kurotsuchi se encogió de hombros. No lo creo, dijo con calma. Cuando apareces así, el reflejo es sacar un kuna y ¿por qué crees que estás siendo atacado? Tienes suerte de que te haya notado rápidamente. Si no, te habría apuñalado por la espalda. ¿Apuñalar primero y preguntar después, eh? Dijo Naruto. ¿Qué estás haciendo en un momento como este? ¿No deberías estar durmiendo? ¿Puedo hacerte la misma pregunta? Dijo Kurotsuchi. En realidad te estaba siguiendo. Estaba esperando el momento adecuado para hablar contigo después de lo que sucedió hoy y lo que tu abuelo planeaba hacerle al país de las olas. Dijo Naruto. Honestamente, estaba pensando que tal vez debería simplemente matarlo. Las cosas serían mucho más simples para mí de esa manera. Kurotsuchi frunció el ceño profundamente. Había esperado que las cosas no llegaran tan lejos. Sabía que habría alguna reacción al intento de invasión de la ola por parte de Iwa. ¿No puedes llegar tan lejos? No te perdonaría si lastimaras a mi abuelo. Independientemente de todo, él es mi familia y el líder de Iwa. No perdonaré a nadie que lo lastime. Naruto se quedó pensativo por un momento. Esto era predecible. Pero había maneras para él de hacer las cosas. Ciertamente no quería que Kurotsuchi terminara odiándolo. Simplemente complicaría las cosas y crearía una piedra de tropiezo que frenaría la paz. Conan estaba esperando que él trajera la paz a este mundo. No traería la paz matando a Onoki. ¿Crees que me importa si no me perdonas? Personalmente, no creo que te importe, pero si tienes razón sobre tus intenciones, no querrás una situación que me deje mirándote con desprecio, dijo Kurotsuchi. Has aprendido un par de cosas, dijo Naruto en voz baja. ¿Quedaste satisfecho con el resultado de hoy? De alguna manera, sí, dijo Kurotsuchi asintiendo con la cabeza. Las cosas salieron mejor de lo esperado. Al menos ninguna de las aldeas amenazó a Iwagakure por sus acciones. Habría sido un problema. Pero mientras tengamos cuidado, no debería haber ningún problema. Naruto asintió con la cabeza. Se volvió hacia Kurotsuchi y sonrió. Solo vine a ver cómo estabas para ver si podríamos llevarnos bien contigo después de que te conviertas en Tsuchikage. Parece ser el caso, así que espero que trabajemos bien juntos. Kurotsuchi se quedó en silencio por un par de momentos. Cuando Naruto intentó irse, ella agarró su mano derecha, impidiéndole irse. Naruto la miró con curiosidad. Vas a sacar sangre si sigues mordiéndote el labio así, dijo con la cabeza inclinada hacia un lado. Podía ver que ella estaba luchando con sus emociones. Cuando ella lo miró con confianza, Naruto cortó el espacio entre ellos. Sus manos se movieron detrás de ella antes de comenzar a besarla. Su aliento era cálido, podía escuchar el sonido de su corazón latiendo rápidamente. Vio sus ojos cerrarse mientras disfrutaba el beso. Naruto cerró los ojos y se permitió perderse en el sentimiento. No estaba tensa, su cuerpo estaba tibio y se sentía bien. Mientras profundizaba el beso mientras la empujaba hacia una pared, las manos de Naruto se movieron hacia el frente y terminaron en el pecho de Kurotsuchi. Trató de deslizarse a través de su ropa superior, pero su cuerpo se congeló cuando sintió que su mano agarraba algo. Ella lo estaba mirando. ¿Qué demonios estás haciendo? Exigió. Ah, vamos, se quejó Naruto. ¿Me dejas besarte pero no me dejas tocar tus pechos? No hagas nada estúpido. No me voy a desnudar para ti, dijo Kurotsuchi. Te permito que me beses, pero mantén tus manos alejadas de cualquier lugar que no sea mi cuello o mi espalda, ¿entendido? Si te mueves a cualquier lugar sin permiso, voy a apretarte, ¿entendido? Naruto asintió rápidamente. ¿Puedes dejarlo ir ahora? Preguntó. Cuando lo hizo, él respiró libremente. Eso fue bastante frío de tu parte. No haces eso, si vas a poner tus manos allí, ¿puedo hacer lo mismo? Eres libre de hacerlo si tienes un deseo de muerte, dijo Kurotsuchi en un tono peligroso. Naruto sonrió. No hablemos de muerte ahora, dijo antes de colocar sus manos en su cuello y luego, una vez más, comenzó a besarla. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.